Hola, soy Sandra Pulgar Carrier y hoy te presentaré tu futura Escuela de Desarrollo Social de ayer. La Escuela de Desarrollo Social tiene presencia a nivel nacional en todas las sedes a lo largo de todo nuestro querido país. Estamos en dos áreas, educación y social. Los profesionales que se forman en nuestra escuela son muy diversos y eso nos encanta. Todos ellos son verdaderos agentes de cambio que han logrado profesionalizar su vocación para ser verdaderos transformadores sociales. Nuestras carreras se viven intensamente ya que sus contenidos son muy motivadores. Los estudiantes son muy activos en iniciativas de acción social y solidaria ya que son profesionales y técnicos a todo terreno. El rol de los jefes de escuela y los docentes como modelo a seguir de nuestros estudiantes es fundamental. No solo les entregan contenido sino que les fortalecen para mejorar la realidad a través de sus competencias, herramientas y valores. Nuestro sello de escuela se propone formar estudiantes, observadores, propositivos que se adapten a los cambios, siempre transformando a la sociedad. Como Corporación B, nuestros estudiantes salen al mundo conectados con los desafíos actuales y entienden su rol como actor relevante de la sociedad. Todas nuestras carreras consideran módulos de aprendizaje más servicios donde se formarán y retroalimentarán atendiendo a las necesidades de la comunidad. Si aspiras a tener una formación de calidad, te invitamos a que estudies con nosotros porque tu éxito y realización personal es el nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!